¿Cuáles son las medidas sanitarias? 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 Bueno, como te digo, eso será después de aprobar la modificación del reglamento. Mañana todavía no podemos hacerlo porque no la hemos aprobado esa presencia mixta de diputados físicamente en el Salón de Plenos y otros diputados a través de videoconferencias. Mañana estaremos 25 diputados. 25. Efectivamente, que es el aforo máximo que nos ha permitido las normas de seguridad, pero ya para la primera semana de junio estaremos en disposición de hacer, como dices, Rebeca, ese pleno mixto. Yo creo que sí, perdona, respondiendo a tu pregunta. Se pierde un poco la esencia del parlamentarismo. El parlamentarismo, sobre todo, es inmediatez, es, digamos, presencia física. Son los matices que se tienen cuando se tiene al otro, en fin, delante. Y hay un intercambio de ideas y de opiniones. Lo que pasa es que el Poder Legislativo no puede mantenerse indefinidamente sin funcionar. Es algo a lo que no le damos mucha importancia, pero si el parlamento no legisla, no convalida los decretos del gobierno o simplemente los representantes de los ciudadanos no pueden, a través de los instrumentos correspondientes, pues legislar, pues separa todo. Así que hemos hecho un esfuerzo jurídico y técnico para que esto sea posible mientras dure esta situación, claro. Gracias.